En el video anterior les hablé sobre lo que pasa con los perros callejeros dentro de las ciudades En el video de hoy les hablaré lo que pasa con los perros callejeros dentro de los bosques Si es que no has visto aún el video anterior te invito a que lo veas Bien, hola amigos youtubers, en el video de hoy hablaremos sobre las mascotas ferales En especial en los perros ferales Los perros han sido la compañía de las personas desde hace 15 mil años Y esperemos que lo sigan siendo en los próximos 15 mil años más adelante Ellos descienden directamente de los lobos grises Pero que pasa cuando a los perros se les deja libre en los bosques Entonces hablemos de que es un perro feral Se conoce como especie feral o asilvestrada a cualquier animal que ha dejado de estar dentro del dominio humano Y ha escapado a los lugares menos habitados por el hombre y ha vuelto a su estado natural Así que los perros ferales no son nada más que el resultado del abandono de las mascotas en sitios poco habitados por humanos En donde estos se comienzan a agrupar y formar jaurías y comienzan a cazar, como los lobos Existe una clasificación para los perros que se divide en callejeros, semiferales y ferales Estas derivan en ciertas actitudes de los animales Los perros callejeros generalmente son los que aún tienen una convivencia con los seres humanos en cierta medida Viven solitarios, necesitan de los humanos para poder alimentarse y aún no forman jaurías En cambio los perros semiferales son aquellos que ya están formando jaurías Aún tienen una relación más o menos con el humano Y estos ya comienzan a tener comportamientos más de lobo Ya comienzan a cazar animales Ah, y se me olvidaba, ellos atacan a las personas Y los perros ferales finalmente son aquellos que ya no tienen ningún vínculo con el humano Forman jaurías estrictamente jerárquicas Y también cazan y atacan a los seres humanos Bien, y en todo esto, ¿cuál es el verdadero problema que están trayendo los perros ferales? Actualmente, el problema más grave que tienen los perros ferales Es que están siendo una competencia directa para los animales silvestres Haciendo que las poblaciones de estos animales silvestres comiencen a disminuir Y la disminución de estos animales silvestres no es nada buena para ningún ecosistema Dentro de México se ha reportado que los perros ferales podrían estar trayendo problemas de zoonosis Ya que estos actuarían como transporte de agentes patógenos En lugares de poco acceso humano Enfermedades tales como la rabia, el moquillo y otras más relacionadas con la fauna doméstica Por esta razón, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México Ha puesto a los perros ferales como un objetivo principal de estudio En Ecuador se conoce poco sobre estas mascotas ferales Por algunos estudios realizados dentro de los bosques Ellos han comenzado a aparecer dentro de las cámaras Trump Bien, para terminar, ¿cómo podemos evitar que esto siga pasando? Aunque no encontré ningún dato que evalúe si las campañas de adopción están funcionando En lo personal Yo creo que las campañas de adopción deberían seguir circulando dentro de las redes sociales Tanto como en la televisión Porque esto ayudará en muchos sentidos a disminuir la cantidad de callejeros dentro de las ciudades Y hará a sus dueños mucho más conscientes Bien, aunque suene cruel hablar de la erradicación Esta es una solución que se podría tomar Pero antes de tomarla deberíamos ser muy, muy precisos en saber en qué parte del problema se encuentra cada una de las ciudades Veamos el ejemplo de Australia Donde la situación con gatos ferales se volvió tan complicada Que ellos tomaron la medida de erradicación como una solución Sin embargo, las campañas de esterilización han resultado ser muy efectivas con el control de poblaciones de perros y gatos ferales Y puede ser una solución de raíz a estos problemas de sobrepoblación En conclusión, es nuestro deber y responsabilidad cuidar nuestras mascotas Y con ello cuidar la naturaleza El volvernos más responsables como dueños Permitirá que podamos tener un equilibrio entre ellas y la vida silvestre Bien, hasta aquí el video de hoy Vyoutubers Como siempre les digo es un gusto aprender una vez más con ustedes sobre este tipo de temas Les pido que comenten, compartan, den like y divulguen esta información Porque esta información es para todas las personas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!